Último momento Ocurren muchos percances donde incluso tienen que llevarse detenidos a las personas Y en esta ocasión hay golpes entre policías y ciudadanos ¿Qué está ocurriendo en este sector? Completamente en directo las imágenes que muestran nuestros compañeros Denis Sandino, buenas tardes Último momento Ahí tengo la placa Me llaman injustamente Ayúdenme Me llaman injustamente Ayúdenme, ayúdenme No, sin nada Y las estamos ¡Eres y venga! ¿Por qué lo llevan oficial? Porque no andamos las placas pegadas en el vehículo Y nos pusieron una esquela innecesariamente Entonces no, no es justo Y encima nos golpea ¿No toman placas ellos? No, señor ¿Y esas placas? Estaban en el vehículo Bueno, esto es lo que está pasando aquí compañeros En el Boulevard Fuerzas Armadas En estos momentos Cuando han detenido a estos jóvenes ¿Qué? ¿Por qué? No tenían las placas Según nos explican No me aprecen que yo voy caminando Y eso es contra los derechos Bueno, en este momento Están llevando a los jóvenes Que andaban en un vehículo Que no portaban placas Cálmese 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 Ayúdenme Solo porque no andaba plata amigo Ah, no, las ando Pero el oficial me lleva por nada ¿O no puede reclamar mis derechos? Ya vas a ver Miren, ahí está la placa ¿Tu nombre no? Ah, Cris Álvarez ¿Me llevan? ¿Para dónde iban Cris? Ah, diríamos a comprar al súper Comprar comida ¿Y su teléfono? ¿Y la ando? ¿Y la llave? ¿La llave del carro? ¿La llave del carro? ¿Para dónde lo trasladan? ¿Oficiales? ¿Se puede saber oficial Para dónde lo llevan? Nos falta el respeto ¿Usted cree que nadie? Nos falta el respeto ¿Ah? Nos falta el respeto Dicen que no llevan No, mentira Es mentira Que, que, que Ahí están los testigos todos Pueden hablar Un mierdero No, miren cómo lo rayaron Me golpearon Me golpearon en la costilla Me toletearon Allá está al otro lado Allá está al otro lado El vehículo Solo por reclamar mi derecho Me hicieron una esquela Sin injusticia Nada le costaba Ahí están las placas Del vehículo, ¿verdad? Nada le costaba Solo enchacharlo Y subirlo No había que golpearlo Así solo Por una infracción Bueno, esto es lo que pasa Oficiales ¿Qué procedimiento sigue entonces? Ellos dicen que no todo Vamos a remitir Allá A la posta de Belén Pero por delito De falta De respeto No, de falta De una falta De una falta Artículo 142 Númeral 10 Pero ellos andaban los documentos Las placas dicen Lo andaban Pero se les sancionó Porque no la andaban puesta Ok, bueno, muy bien Esta es la explicación Que del oficial Esto es lo que ha ocurrido Hace unos instantes Tremendo alboroto Se armó aquí en el sector De la brisa En el boulevard Pues es armada Compañero, con ustedes Bueno, me quedo con dudas ahí No andaban las placas puestas Pero, ¿por qué no andaban Las placas puestas? Esa es la falta Según lo que ha manifestado Este agente de la policía Se les detuvo Y al ver que era un vehículo Que no portaba las placas Se les solicitó las placas Los jóvenes manifestaron Que las andaban Dentro del vehículo Y el policía les dijo Que había que ponerles Una infracción Por no portarlas Frente Al vehículo Pero las andaban guardadas Pero andaban las placas En el carro ¿Por qué las andaban En el carro? Y no las andaban puestas Sí, pero ¿por qué Las andaban en el carro? Se les habían caído Se les habían Aquí a cada rato Vienen a dejar placas Que se han caído O sea, ¿por qué? ¿Por qué las andaban? Me quedo con dudas Yo ahí Los policías también tapando Miren, no tienen que tapar Mira Pati Aquí hay falta de todos lados El policía no tiene que tapar la cámara Porque el periodista Está haciendo su trabajo ¿O estoy equivocada? No estoy equivocada El ciudadano No debe agredir al policía Porque el policía También está haciendo su trabajo Pero el policía No debe recurrir a la violencia Si la persona No está presentando Una oposición A la autoridad La muchacha lo que dice Es que lo detienen Y lo golpean Y lo golpean Entonces Usted como mujer Ve que le están marimbeando A su marido También va a reaccionar Y no le va a importar Haría lo mismo que ella hizo Y no le va a importar Si es policía No le va a importar También va a reaccionar Por lo menos en el video No se ve que lo están golpeando Están utilizando la fuerza Para neutralizar al muchacho Pongamos el video desde el inicio Porque yo veo que tienen al muchacho Pero Miren lo que están haciendo Según manifiesta No es que miraron aquel de los Estados Unidos Que le estaba haciendo al pobre Morenito Mire yo veo que Dennis El periodista está queriendo Como evitar Que estén sobre el muchacho La mujer la veo que está desesperada Porque le están tirando encima todo Porque ve que se le están tirando encima El policía quiere evitar Que nosotros mostremos Estoy de acuerdo Que el policía no está Para repartir chicles Pero Tampoco Si no se pueden acceder en la puerta No mire Alex Tampoco con una persona Mire Que Que ha cometido una falta Le repito Y aparte que no es una falta Como que tan grave Aquí hay varias acciones Para llegar a ese tipo de extremo No 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 Es que aquí hay varias acciones incorrectas Número uno Hay que preguntar y escuchar Por qué andaba las placas Pero las andaba adentro Por qué las andaba Por qué no las portaba el vehículo Se le pudo caer Por qué las andaba No sé por qué no las andaba colocadas Pero Los policía El ciudadano Se agredió al policía Y le faltó el respeto Tampoco es correcto Pero el policía Que tapa la cámara Del camarógrafo Tampoco es correcto O sea que aquí Todos están faltando el respeto Alex No es correcto Y la mujer Pati Lo que sí es correcto